Buenos días. ¿De oídas os había oído? Ahora mis ojos os ven. Y quizás es ver lo variada, lo hermosa que es la familia de Dios a lo largo de nuestro país. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida. Y estaréis de acuerdo conmigo esta mañana que la palabra de Dios es bella, es dulce, necesita ser conocida, amada y obedecida. Y vamos a empezar cuando hablamos del diseño de Dios justo en esta bella palabra de vida. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos muy conocidos, muy conocidos, pero que quizás sería bueno esta mañana usarlos de introducción. Dice así la palabra de Dios, Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si me acompañáis en Génesis 2, 18. Génesis 2, 18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, versículo 21 y 25. 21 o 25. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta mañana te has levantado del sueño, ¿verdad? Supongo. Por el despertador, por los pajaritos, o porque ya no estabas cansado. Y cuando has visto a tu esposa, si estás casado, o tú has visto a tu marido, o has soñado en tu novio, quizás, quizás hemos vuelto a pensar algo de lo que dice la Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Alguien dijo que es el primer poema de amor que se ha escrito en la historia de la humanidad. El tema de esta mañana, si me permitís, es fácil. Fácil de decir. Es un tema bonito, está claro en la Palabra de Dios. Y hablando con vuestro pastor, dijimos que consideramos, queda bueno, recordarnos unos a otros quién ha diseñado el matrimonio. Así que, en primer lugar, os dejo una frase que siempre me ha acompañado estos años, y es de un terapeuta cristiano. Dice que un matrimonio feliz, y quién no lo quiere tener, es experimentar juntos las transiciones y las crisis de la vida. Ayer decíamos, un matrimonio feliz no es el que no tiene problemas. Un matrimonio feliz experimenta crisis, momentos difíciles, cualquier cosa que el tiempo y el espacio nos envíe. Decíamos ayer que si nos hubiesen puesto un vídeo el día del matrimonio, a lo mejor hubiésemos algunos salido corriendo del templo. Pero miramos hacia atrás y creemos y consideramos que el Dios soberano lo ha permitido y nos ha sostenido. Así que, en primer lugar, quizás esta mañana recordarnos, a la luz de los textos, que hemos considerado que el matrimonio no es un invento humano. Hace años recuerdo que oí, en una iglesia además, oí lo que dicen en castellano, una sandez. No es que el matrimonio lo ha inventado Hacienda para controlarnos mejor. No, no, no. El matrimonio no es una invención del hombre. Dios, en su soberanía, en su soberanía, nos ha creado. Y ayer decíamos, no es un Dios impersonal, no es una energía, es un Dios que nos conoce, que nos ha hecho con emociones, con sentimientos y con eternidad. Y le ha placido, le ha placido que mientras estemos en este mundo, disfrutemos de una bendición tan hermosa como es el matrimonio. Bueno, nos podía haber hecho como los caracoles, ¿verdad? Hermafroditas. Pero nos ha creado hombre y mujer. No diré más. Como decía Jesús, quien quiere entender, entienda. Nos ha creado hombres y mujeres, iguales en esencia, pero diversos, diferentes, complementarios. ¿Qué refleja el matrimonio? ¿Qué refleja el matrimonio? Pues refleja compañerismo, refleja intimidad. De hecho, no nos ha quedado tiempo de leer todo el capítulo 1 de Génesis, pero Dios dice que todo lo que creó era bueno en gran manera, excepto la soledad del hombre. No era bueno que el hombre, el ser humano, estuviese solo. Y ha creado la capacidad de relacionarnos en intimidad. Mi esposa, mi esposo, no es alguien sobre el cual mandar. Me acuerdo que hace años en Barcelona me dieron este título en un seminario. ¿Quién manda en el matrimonio? Y algunos diréis, bueno, pues está claro, ¿no? ¿Quién manda? La mujer, ¿no? No. ¿Quién manda en el matrimonio? No es la pregunta en la Biblia. ¿Cómo puedo amar mejor a mi esposo y a mi esposa? Esta es la gran pregunta. El matrimonio ha sido dado para procrear. La capacidad de engendrar otros seres vivos. Cuando tenemos la bendición de ser padres, de ser madres, entendemos que nos estamos acercando al misterio de la vida. ¿Cómo de nosotros ha salido eso tan pequeñito, tan bien formado, tan precioso, casi un pedazo del cielo que nos ha venido a visitar en la Tierra? Bueno, ya cuando somos abuelos ya nos desbordamos, pero es otro tema. El matrimonio refleja la imagen y la gloria de Dios. También la refleja el ser humano individualmente. Y no vamos a hablar de la soltería esta mañana. Es una opción. Pero cuando hay dos personas que se aman y se aman de forma comprometida, de alguna forma están reflejando a un Dios que se ha comprometido en amarnos por toda la eternidad. Ayer decíamos que el amor no es una emoción. El amor es una decisión. Vivimos en un país que muchas personas se emocionan en Semana Santa, ¿no? Porque hacen sus procesiones, sacan sus crucifijos, sus santos. Pero en la Biblia nos habla que el amor no es una emoción. No amamos a Cristo porque nos da pena una vez al año. Verlo ahí clavado en la cruz. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y se comprometió con nosotros. El matrimonio refleja la diversidad. Hombre y mujer. Hay diferentes géneros. Hay diferentes personalidades. Hay diferentes formas de organizar la realidad. Y es divertido. Formar equipo con una persona que nos ama, la amamos, pero con la cual tenemos que llegar a una unidad. También este es un pequeño error que a veces hacemos. Quizás por tradición católica, sacramental, pensamos que un día llegamos dos personas al templo y cuando salimos del templo ya somos uno. Pero descubrimos que llegar a la unidad no es fácil. Hay que saber pactar. Hay que saber ceder. Hay que saber sacrificarse. El matrimonio refleja la belleza. Hay belleza en la creación y lo hemos cantado. Hay belleza en la creación. Pero hay una belleza muy profunda que solo se encuentra en las relaciones personales. Belleza de dos personas que funcionan como equipo. Belleza de dos personas que se cuidan. Belleza de dos personas que se acompañan hasta el final. Quizás cuando somos más jóvenes, pues a lo mejor no le damos importancia a gestos muy pequeños. Darnos la mano, darnos la mano, darnos un abrazo, darnos un beso, disfrutar de una conversación cálida, estar al lado cuando uno de los dos sufre. La gran pregunta. ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora, vamos a hacer esta mañana intentar ser objetivos. Hemos leído Génesis 1, Génesis 2. No hemos llegado a Génesis 3, ¿verdad? Lo que sucede en Génesis 3 es que casi el primer conflicto que experimenta la humanidad viene dado por una tensión muy grande entre Adán y Eva. En Génesis 3, Eva ya no es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eva es la mujer que me regalaste. Es decir, ahí entendemos que en la Biblia, en las Escrituras, no solo nos habla de matrimonio como creación, donde ambos estaban desnudos, no se avergonzaban, sino que nos habla de la caída del ser humano y cómo esta caída del ser humano se traduce en un conflicto con los demás seres humanos, entre otros el matrimonio. Si Génesis 3 no existiera, probablemente no existiría maltrato, no existiría violencia en el matrimonio, no existiría la infidelidad, no existiría el divorcio. Es decir, el impacto del pecado en el matrimonio se traduce en que esta creación de Dios se deteriora. Esta es la segunda fase. Sorprendentemente, sorprendentemente o no, cuando Jesús nace, cuando Dios se hace carne, Dios, no sé si os lo habéis preguntado, utiliza no solo la familia, utiliza el matrimonio. Jesús se nutre como hombre de un padre, de una madre, de unos hermanos, de una familia y cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Efesios y nos habla de que nos embriaguemos, no de vino, sino del Espíritu Santo, el primer lugar donde se refleja la nueva creación, algunos diríamos, pues el primer lugar es cuando estamos reunidos en tiempo de culto. No, el primer lugar donde se refleja que tú y yo somos una nueva persona en Cristo es en el matrimonio. La forma como los maridos aman a sus mujeres. La forma como las mujeres aman a sus maridos. Es decir, esa tercera fase nos habla de una reivindicación, si me permitís, de la familia y del matrimonio por la gracia de Dios. Así que cuando tú y yo utilizamos las bellas palabras de vida para acercarnos a Dios, esta palabra transforma nuestro corazón y por la gracia de Dios amamos a nuestro marido o amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, como Pablo escribirá en el Señor. Segundo lugar esta mañana, Diferentes etapas del matrimonio. Muchas veces creemos que lo más importante es haber encontrado la media naranja y nos crea mucha ansiedad. Será este, será esta y mucho esfuerzo. En cambio, yo quiero plantearos esta mañana o quiero proponeros esta mañana que lo más importante no es haber encontrado a una persona con quien casarnos. De hecho, a menudo nos equivocamos. Lo más importante es crecer con esta persona a lo largo de la vida. Y algo parecido, algo padecido podríamos decir a la vida cristiana. Recordamos el día que conocimos a Cristo. Lo recordamos. Pero no nos hemos quedado ahí, sino que crecemos en Cristo a lo largo de la vida. El matrimonio se va moviendo como las manecillas de nuestros relojes a lo largo de la vida. Asumimos diferentes retos. Si somos humildes, aprendemos a amar. Asumimos diferentes capacidades y diferentes momentos de madurez. Y miramos hacia atrás y somos conscientes que cuando decíamos que nos amábamos, casi no sabíamos lo que decíamos. El buen amor se transforma y es transformativo. Ayer hablábamos con los jóvenes y con los asistentes que estuvisteis de que el matrimonio es como un río. El río nace y nace entre las rocas o entre las peñas. El río es saltarín. El río tiene mucha energía cuando nace. Diríamos, tiene mucha pasión en términos de matrimonio. El río en su transcurso recoge afluentes, se va llenando, va acumulando experiencias, va regando las tierras y finalmente el río se disuelve en el mar. Me acuerdo hace años, me acuerdo hace años que vino a verme a la consulta a un matrimonio y este matrimonio tenían 82, 83 años. Con plena capacidad cognitiva. Dos personas de negocios. Me los mandaron los hijos. A ver si puedo hacer algo para arreglar a nuestros padres. El perro y el gato. ¿Conocéis de estos matrimonios? El perro y el gato. Y yo ahí, detrás de mi mesa, digo, ¿qué les digo a estos leones? Me van a comer. Oiga, solo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué quieren dejar como legado a sus hijos? Y no me respondan dinero. Hermanos y hermanas, ¿qué queremos dejar en esta vida? La mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es nuestra forma de amarnos y nuestra forma de amarnos hasta el final. ¿Cuál es el final del río? Cariño, afecto, cuidado, ternura. El amor, perdón, el matrimonio es transformativo en el sentido de que las personas que se aman entran en un proceso de cambio. renunciamos, flexibilizamos, flexibilizamos, restauramos. De hecho, el matrimonio es una comunidad de perdón. A mí me entristece cuando alguien dice yo nunca he pedido perdón a mi esposa. Hombre, don perfecto, encantado. ¿Cuántas veces hay dos palabras palabras tan sanadoras? Lo siento, lo siento. El amor es infinito. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad, esta mañana? El amor es infinito. A ver si estáis de acuerdo con la segunda parte de la frase. Nuestra capacidad de amar es muy limitada. El amor es infinito. Nuestra capacidad de amar es muy limitada. De hecho, tenemos una gran disposición a estropearlo todo. Una palabra fuera de tono. Una ironía. Un dejar de hablar. Un irnos a la cama y girarnos para el otro lado. Un querer manipular. Tercer lugar esta mañana. Vivimos nuestras iglesias como en una burbujita. Y hablamos de las bellas palabras de vida, pero fuera de nuestras burbujitas, francamente, es difícil hablar de la creación de Dios o es difícil hablar del matrimonio. Y hemos de ser conscientes debajo qué influencias nos encontramos porque de alguna forma, casi por osmosis, estas influencias van a pasar a nuestras vidas, a nuestros matrimonios y a nuestras iglesias. El matrimonio se encuentra en estos momentos luchando con una religión que se llama individualismo. El individualismo lo que dice es que yo me me conmigo. Yo soy el dueño absoluto de mi vida. ¿Os suena esta frase? Este es mi cuerpo, esta es mi vida. Bien, necesito realizarme, autorealizarme. Este énfasis desequilibrado en el individuo y en el individualismo hace que colisione con lo que es un gran principio en la Biblia en términos de matrimonio, la entrega. Sabéis que no sois vuestros, ¿verdad? Lo sabéis, esta mañana sois de Cristo. Sois de Cristo. Cristo os ha comprado, Cristo os ha amado, le pertenecemos. Pero si estás casado o casada esta mañana, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que tu cuerpo no es tuyo, es de la persona con la cual te has casado. Primera de Corintios 7. Por lo tanto, cuando hablamos de mi cuerpo, de mi vida, colisiona con ese espíritu de entrega al cual nos llama la palabra de Dios. Hay una orientación en nuestra sociedad al placer y a la felicidad. Parece que nazcamos y vengamos a este mundo con una etiqueta en nuestra frente, ¿verdad? Que dice tengo derecho a ser feliz. Es más, es mi obligación. Ya solo falta que nos digan toma este boleto para el parque de atracciones que es la vida y te lo vas a pasar pipa. si quieres ser feliz, no tener problemas, pasarlo muy bien, no te cases porque amar significa asumir riesgos. Y cuando vengan los problemas y vengan los conflictos, te vas a asustar como de un fantasma y vas a salir corriendo y dirás no estoy preparado para eso. Es más, el matrimonio es sacrificio. Es algo que también casi lo tendremos que buscar cada vez más en diccionarios antiguos. El matrimonio es sacrificio. Esa orientación al placer y a la felicidad no está en la Biblia. No está en la Biblia. La Biblia habla de gozo, pero gozo incluso en medio de las dificultades. En tercer lugar, cambios profundos en la relación hombre y mujer. Nuestros abuelos, por decir algo, sabían muy bien lo que un hombre tenía que hacer y lo que una mujer tenía que hacer, pero actualmente es muy difícil. Hace años un hombre era como un recolector. Pensar en los tiempos antiguos. Salía a cazar el mamut, lo cogía, lo llevaba a casa y la mujer lo descuartizaba. ¿Cuál era la función de la mujer? Estar en casa, tener hijos, criarlos, etcétera. Bueno, nuestros jóvenes no van a ir por ahí, por esos derroteros. Vivimos en un país donde el precio de la vivienda es de locura, donde tenemos que trabajar los dos para poder llegar a final de mes. ¿Qué esperamos de un marido? ¿Qué esperáis de un marido, mujeres? Bueno, pues que sea un buen profesional, que se cuide en su alimentación, que no gane muchos kilos, que sea un buen comunicador, que me pregunte por mis emociones, por mis sentimientos, que sea un buen padre, patatín, patatín, patatán. ¿No? ¿Qué esperamos de una buena mujer? Que esté formada, que vaya al gimnasio, que aunque tenga hijos no se le note que ha tenido hijos, que siempre esté dispuesto para relaciones íntimas. nos llegamos a pedir tanto en el matrimonio que lo idealizamos. Lo idealizamos. Y muchas veces carecemos de la comprensión necesaria para saber que la vida es difícil y hay que luchar. ayer hablábamos de la cosmovisión temporal de la vida. Todo es temporal, todo tiene fecha de caducidad. Electrodomésticos, coches, trabajos y traspasamos esta mentalidad a las relaciones personales. Estaré contigo siempre y cuando sea feliz o estaré contigo siempre y cuando me lo pase bien. La Biblia dice para siempre. y a algunos les coge muchísima ansiedad. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Porque creemos en un Dios que no nos ama de forma temporal sino que nos ama por toda la eternidad. Y nuestros pequeños matrimonios en realidad reflejan una gran historia de amor. El icono del romanticismo. Ayer hablábamos de la diferencia entre enamoramiento y amor. Dedicamos mucha energía a enamorarnos, a mantener el enamoramiento. Perdonar, en el mejor de los casos el enamoramiento no dura más de dos años. En el mejor de los casos. Porque es un estado emocional. Ayer decíamos intervienen hormonas, neurotransmisores y nunca podemos estar allí arriba. Hay que reinventarlo y las mujeres tenéis razón. Habían detalles que con los años y las rutinas los hombres perdemos. Tenéis razón. Pero la Biblia no nos llama en primer lugar a ser románticos. Nos llama cada uno de vosotros ame también a su mujer. Efesios 5.33 Por lo tanto no nos dejemos deslumbrar por el romanticismo. Pero usemos sentimientos y emociones. Esto también. Formas alternativas de matrimonio. Habéis oído hablar de lo que en inglés llaman lots living apart together. Quiere decir que tú vives en tu casita yo vivo en mi casita y nos encontramos el fin de semana pasamos juntos las vacaciones y chimpum. Claro lo mejor de la intimidad y lo que no nos gusta lo dejamos. Vivimos en una sociedad con un pánico ya no digo miedo pánico al compromiso. Vivimos inmersos en la desconfianza. Por lo tanto hemos inventado hemos inventado formas y formas de convivencia parejas de hecho parejas que conviven sin más parejas de vacaciones múltiples relaciones al mismo tiempo parejas abiertas todo todo para no aceptar lo que Dios ha creado. Cuarto y último lugar esta mañana modelo cristiano del matrimonio. probablemente uno de los conceptos incluso como creyentes tenemos que recuperar ese concepto de pacto. Vamos a leer el profeta Malaquías el último profeta de la Biblia Malaquías capítulo 2 versículos 14 al 16 Malaquías Malaquías capítulo 2 versículos 14 al 16 Demos así en la palabra de Dios Más diréis ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado ha dado testimonio entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos dice el Señor de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No nos da tiempo para hacer una introducción a Malaquías pero sabéis que en tiempos de Malaquías había una cierta prosperidad económica y los judíos que habían vuelto del exilio en Babilonia volvían con sus mujeres judías a Jerusalén a Israel y allí edificaban su casita y su huertecito hoy diríamos su adosado y entonces se dieron cuenta de algo que las mujeres de su juventud pues resulta que se habían vuelto viejitas habían tenido hijos habrían pasado por la menopausia tendrían arrugas habrían engordado y entonces se fijaron que las cananeas jolín eran jóvenes y atractivas bueno hay solución ¿no? les damos carta de divorcio les damos carta de repudio y que se busquen la vida y entonces el profeta Malaquías apunta con el dedo de Dios y dice estáis siendo desleales con la mujer de vuestra juventud habéis hecho llenar el altar del Señor de lágrimas es una expresión muy hermosa y muy triste muy trágica hemos de recuperar ese sentido profundo del pacto porque al final Malaquías les va a decir les va a decir algo muy muy profundo el Señor ha sido fiel con vosotros por lo tanto no deseo que seáis desleales con vuestras esposas el concepto de pacto decíamos ayer es diferente al de contrato el concepto de pacto se basa en una decisión incondicional de amarte y amarte hasta el final decíamos también ayer es tan difícil es tan imposible que necesitamos la gracia de Dios para poder cumplir el pacto si no hacemos pactos haremos contratos y si hacemos contratos nuestras relaciones de amor se basarán en un amor condicional ¿qué pasará cuando esté enfermo? ¿qué pasará cuando no cumpla tus expectativas? ¿qué pasará cuando conozcas a alguien mucho mejor que yo? segundo concepto una visión dinámica en lugar de estática este es el tema un poco de esta tarde el matrimonio es un lugar de crecimiento tanto a nivel individual como a nivel de pareja muy parecida a la iglesia muy parecida a la iglesia somos bebés en Cristo necesitamos todavía la papillita y la leche o ya se nos puede dar algún bistec diría el apóstol Pablo ya podemos comer nutrientes más sólidos cuando un niño no crece los padres nos preocupamos mucho ¿verdad? y lo llevamos al pediatra lo miden lo pesan y buscamos si hay algún problema ahí en su hipófisis en el sistema endocrino ¿cómo es que el niño no crece? ¿qué sucede cuando una persona no crece emocionalmente? bueno pues tenemos un Peter Pan ¿no? un niño que tenía miedo a crecer ¿no? ¿qué sucede cuando un marido no crece en amar en cuidar a la persona que tendría que cuidar ¿qué sucede cuando una mujer una esposa no crece emocionalmente? pues sucede que estamos desafiando las leyes más elementales no sólo de la vida biológica sino de la vida espiritual Dios nos ha llamado a crecer y a llevar mucho fruto y y hacer y lo decíais muy bien que este evangelio que hemos conocido sea expandido y llamemos a otros a participar de este gran convite que estamos disfrutando desde que un día por su gracia Dios nos sentó en su mesa tercer lugar vivir nuestros matrimonios bajo el señorío de Cristo Efesios 2.1 nos dice la palabra de Dios y Él Dios nos dio vida Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados lo hemos entendido muy bien si conocemos a Cristo lo hemos escenificado en nuestro bautismo hemos descendido a las aguas hemos enterrado este viejo hombre con el cual fuimos creados fuimos creados por nuestros padres y hemos nacido a una nueva vida y esta nueva vida es fácil si me permitís mostrarla el sábado por la mañana es fácil nos besamos nos damos la mano nos saludamos cantamos ponemos buena cara esta nueva vida la manifestamos cada día de la semana esta nueva vida la manifestamos en la intimidad de nuestros matrimonios en la intimidad de nuestras familias el señorío de Cristo no es sólo para un área espiritual religiosa el señorío de Cristo es para mostrarlo y radiarlo todas las personas que nos rodean el evangelio es integrador y hace que nos podamos amar con estos valores que hemos conocido cuarto lugar priorizar de forma sana nuestros valores no sé si habéis oído a mí me gustó mucho esta historia de un concurso que había en un supermercado de estos grandes de Estados Unidos donde pues imaginaos que Mercadona aquí el equivalente sería Mercadona selecciona un cliente a la semana dice oye te ha tocado un boleto y durante cinco minutos podrás entrar a Mercadona o Carrefour lo que sea con un carro vacío puedes meter en este carro todo lo que quieras cuando salgas por la caja es gratis este era el concurso claro hay que intentar poner cosas pequeñas y valiosas porque si empezamos a coger rollos de papel higiénico y cosas grandes pues no nos cabrá en el carro ¿no? y decía decía el pensador sobre este concurso esto hermanos y hermanas es la vida tenemos muy poco tiempo tenemos un carro y hemos de poner en este carro aquello que es importante porque los cinco minutos pasan rápidos hoy nos lo creéis jóvenes pero os lo podemos decir la vida pasa rápido y es importante aquello que habéis puesto en vuestro carro para poderlo hacer necesitamos hacer uso del verbo priorizar ¿qué considero que es lo más importante en mi vida? como decía Jesús donde está vuestro tesoro está vuestro corazón y si estamos casados después del Señor lo más importante es la persona con la cual me he comprometido en matrimonio tendremos que combatir el materialismo tendremos que combatir los ídolos que constantemente el diablo quiere que pongamos en nuestro carrito y en último lugar trabajar en la resolución de nuestros conflictos hay un versículo antes los creyentes teníamos muchos versículos en casa ¿verdad? yo recuerdo a mis abuelos con muchos textos bíblicos hay un versículo que tendría que estar o virtual o físicamente en todos los dormitorios no se ponga el sol sobre vuestro enojo sobre vuestro enfado Efesios 4.26 no te vayas a dormir enfadado ni enfadada dormirás peor ya te lo digo dormirás peor los conflictos son como una bola de nieve empiezan por un malentendido empiezan por una auténtica tontería llevo 33 años escuchando conflictos de matrimonios por auténticas tonterías al cabo de unos meses es una bola de nieve tan grande que arrolla el matrimonio y se lo lleva por delante hubo una película hace años dura pero muy realista la guerra de los Rose quizás algunos lo habéis visto un matrimonio que se amaba apasionadamente incapaz de resolver sus conflictos acaban matándose el no poder amar el pensar que la persona que más quiero me está haciendo tanto daño despierta en mí una ira tan grande que soy capaz soy capaz potencialmente de hacer mucho daño los conflictos son inevitables ¿sabes por qué? porque tú y yo somos conflictivos podemos estar muy bien el sábado hasta podemos hacer un retiro de tres días pero si conviviéramos a lo mejor siete días o más acabaríamos como gran hermano más o menos somos conflictivos ¿qué hay que hacer delante de los conflictos? resolverlos y crecer buscar la dirección de Dios su palabra es autoridad en nuestras vidas bellas palabras de vida bellas palabras de vida ¿qué más hay que hacer? asumir responsabilidad decíamos ayer es muy fácil ver lo que me hace la otra persona y caer en el victimismo eso es muy fácil es mucho más difícil ver lo que yo le estoy haciendo a la otra persona la otra persona se casó conmigo ¿sabéis por qué? esperaba ser amada esperaba ser honrada esperaba ser cuidada y probablemente con mucha vergüenza tendremos que reconocer cuántas veces hemos fallado la última pauta para resolver conflictos nos cuesta mucho pedir ayuda pedir ayuda si yo tengo dolor de cabeza ¿qué hago? pues me hago un masaje ¿no? a ver si es tensional o respiro hondo si me sigue doliendo la cabeza pues me tomo un gelocatil un nebuprofeno no sé y si me sigue doliendo la cabeza ¿qué hago? pues voy a un neurólogo no sé que sea algo peor los cristianos tendríamos que ser muy humildes en ministrarnos unos a otros en pedirnos ayuda unos a otros ¿sabéis lo peor que hay en la vida delante de un conflicto? no hacer nada no hacer nada por poco que hagamos algo estamos haciendo la mayoría de conflictos y creo que os lo puedo decir con mucha humildad esta mañana la mayoría de conflictos se pueden resolver si ambas personas lo quieren resolver buscan la dirección de Dios y se ponen a trabajar en ellos esta tarde seguiremos con la ayuda del Señor y con vuestra presencia también ¿de acuerdo? encantado de estar con vosotros Carmen y yo nos sentimos muy honrados y muy queridos y es un privilegio estar con vosotros estos dos días gracias 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 gracias